Señor Presidente del Poder Judicial, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Defensa y señores Ministros de Estado, señoras y señores congresistas de la República, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú y Comandantes Generales, señoras y señores, distinguidas altas autoridades civiles, militares y diplomáticas, señoras y señores oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú y sus distinguidas familias, señoras y señores. Agrupamiento, descansen. ¡Agrupamiento, descanso! Al conmemorar el Día de la Fuerza Aérea del Perú, recordamos al Capitán FAP José Abelardo Quiñones, cuya valentía durante la campaña militar de 1941 lo convirtió en héroe, en orgullo y referente de nuestra aviación nacional. La Fuerza Aérea del Perú nació con la misión fundamental de ejercer la defensa nacional en el ámbito aéreo y desde su creación ha hecho respetar la integridad territorial del Perú, por lo cual se llena de merecido orgullo al haber probado que es una institución decisiva para la victoria. Entre sus hitos históricos está la recordada campaña de 1941, cuando se convertiría en la primera Fuerza Aérea de Latinoamérica y la tercera en el mundo, capaz de realizar una operación de comandos aéreo transportada para tomar con éxito las posiciones militares del Puerto Bolívar en plena guerra con el Ecuador. En 1968, se convirtió en la primera Fuerza Aérea de la región en operar casas supersónicos y en 1970, tras el terremoto que azotó el Callejón de Guaylas, realizó el puente aéreo más grande registrado en el país, transportando ayuda a las poblaciones afectadas. La FAP ha sabido apoyar a los peruanos en los momentos más críticos, cuando la naturaleza nos ha golpeado, llevando salud, educación y desarrollo a cada lugar más remoto de nuestro país. Tenemos una Fuerza Aérea comprometida con la patria que sale al frente ante cualquier amenaza externa o interna, que apoya las acciones militares y policiales en el BRAEN para acabar con los remanentes del terrorismo, una lucha que vamos a ganar unidos. No retrocederemos un milímetro frente a quienes pretenden arrebatarnos la paz y la tranquilidad. Nuestra Fuerza Aérea participa en el desarrollo socioeconómico del Estado y llega a todos los rincones de la patria. Junto con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la FAP lleva programas como Pension 65 y Jalihuarma a zonas alejadas del Perú y junto con el Ministerio de Salud y E-Salud interviene activamente en el traslado de pacientes en emergencia. La patria y los peruanos estamos permanentemente agradecidos por su labor. Nuestro gobierno respalda y reconoce el papel que cumple cada integrante de la Fuerza Aérea siguiendo el ejemplo del héroe Abelardo Quiñones y el himno de la institución que dice Arriba, siempre arriba. La patria nos demanda unidad y trabajo constante, premisas bajo las cuales nuestro gobierno desarrolla sus acciones día a día en favor de las peruanas y los peruanos, en especial de aquellos que se encuentran en condición vulnerable. Ningún ruido político nos detendrá, nada nos distrae. Seguimos enfocados en cumplir el encargo de los peruanos, servir a la patria hasta el último día de gestión en 28 de julio del 2026. Y a pocos días de celebrar nuestro aniversario de nuestra independencia, llamo a la unidad a todos los peruanos de nuestra costa, de nuestra sierra y de nuestra selva. Unidos, seguiremos construyendo el país que merecemos, más justo y con mayores oportunidades, más inclusivo y con esperanzas vivas. Un país donde el sueño de nuestros niños, de nuestras niñas, se convierte en realidad. Un país donde todos tengamos la esperanza de vivir en paz y en búsqueda de nuestro desarrollo. Un país donde todos amemos a la patria como amamos a nuestra propia madre. Permítanme que diga algunos vivas y acompáñenme, por favor. ¡Viva el capitán FAP, José Abelardo Quiñones! ¡Viva! ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.